Ahora mira para acá, ¿quién es ese? El maestro Ponchi ¿Qué qué? ¿Cómo? El maestro Ponchi ¿Segura? ¿Segura? ¿Tú tienes tu infancia? No, no la voy a tener Cuando andabas en la calle ¿Cuál calle? Usted no me respeta a mí, pelado ¿Cómo así que te vas a ir? ¿Qué? ¿Me vas a poner a hablar y no me vas a pagar? ¿No me vas a pagar? Relájate porque... Y me hablas claro porque se me sube la adrenalina, loco Habla, pelado ¿Qué nos encontramos con? Que, pelado, tú no sabes quién soy yo Yo soy la más pegada en las redes sociales y donde sea Sí, ah, bueno ¿Cómo? Yo estoy pegadita en las rayas, marido ¿Cómo es tu nombre? Oh, ay, yo soy la adrenalina Mírame para la cámara y dime ¿Quién eres tú? Yo soy la adrenalina, no sabes quién soy yo Yo soy la adrenalina, la más pegada No creo Bueno, ya cálmate, te voy a explicar Te voy a dar 20 pesos por cada personaje que tú me adivines Va para esa Dale, va para esa Mírame para la cámara y dime, estoy lista Estoy lista para que sea Bueno, ya cálmate ¿Quién es ese? El pato Donald ¿Qué? Míralo bien El pato Donald Ay No lo has visto y ya está diciendo el nombre Míralo bien Es que ese es el pato Donald Ey, no voy a saber yo Pate, te voy a decir que no Sí, sí Tengo una puerta conmigo y no me paguen nada Bueno Pero ya, te voy a hacer otro Míralo bien, espérate Mira para la cámara, ¿estás lista? Aro ¿Tú y de infancia? Aro No creo Bueno ya, míralo bien ¿Quién es ese? Ese es Chispirito ¿Cómo? Chispirito Chispirito No, no, está por ahí Míralo bien Míralo, pero este pelo me quiere montar a mí en tu patineta Yo sé quién son todos ellos Se va a salir boquera ¿Tú qué quieres que se me suba la adrenalina? Ya, está pesada adrenalina Míralo bien Ese es el chavo El chavo, ahora es el chavo No es el chavo, dices tú No es el chavo, hombre El Chispirito Mierda ¿Cuál? ¿El chavo o el Chispirito entonces? El Chispirito, voy con ella Por eso veinte lucas, voy por ellos Voy por ellos Porque ese es el Chispirito ¿Cómo acelerar? ¿Qué? ¿Por qué tú me aceleras? Si no esto, así como vamos a estar ahí Mira para la cámara Dime quién es ¡Chispirito! No, Dios Bueno, mírame para la cámara Y me vas a decir quién es Pero relájate Me vas a acelerar ¿Qué pasa? Porque tú me aceleras Y tú me dices No, que este no es, no, que este no es ¿Sabes que la adrenalina se acelera rapidito? Mira para la cámara Ahora mira para acá ¿Quién es ese? El maestro Ponchi ¿Qué? ¿Cómo? El maestro Ponchi ¿Qué? ¿Segura? ¿Segura? ¿Tú tienes tu infancia? No, no lo voy a tener No creo ¿Cuándo andabas en la calle? ¿Cuál calle? Usted no me respeta a mí ¿Pero entonces qué, vale? Yo lo amé claro No, p*** ¿Tú no quieres plato? Yo no te lo estoy diciendo El maestro Ponchi Mira para la cámara ¿Pero entonces ¿Qué es lo que quiere él, vale? Es que le digo Que es chispirito No es chispirito Si es el maestro Ponchi Tampoco ¿Entonces qué, vale? Me hace subir la adrenalina Vaya, calma Te, calma Bueno, dale Te voy a mostrar otro Te voy a dar la oportunidad Mira para la cámara ¿Quién es este? ¿Quién es el Mario de la Chilindrina? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ese es el Mario de la Chilindrina ¿Dónde sale el baile? En, en Él sale en baile del chavo también ¿Qué? Sí, ¿segura? Claro, ¿segura? Última palabra Última palabra Como quieras quiero Ese es el Mario de la Chilindrina ¿Qué va a salir vos, cara? ¿Cómo lloraba él? Ah, pues Pi, 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 pi A mí por ahí Está más embolatá Tú sí quieres plata Yo quiero plata Bueno, toda otra oportunidad, pues Relájate porque está muy acelerada ¿Qué pasa? Dale, dale, dale Parece una moto dos tiempos Dale ¿Quién es eso en eso? Míralo, pues Joder Esos son los grajeros del sobaco ¿Qué? ¿Cómo? Es los grajeros del sobaco Míralo bien Está por ahí, casito Claro, los grajeros del sobaco, loco ¿Estás segura? Estoy segura ¿Tú sirviste de televisión? Claro, yo veo televisión a todas y a cada momento, papá Espérate, levanta toda la televisión Dame, levanta a las cuatro y media de la mañana Te va a salir bosquera Dame mi plata que me vas a asustinar ya, se me va a subir la adrenalina Toda la oportunidad, la última oportunidad Mírame para la cámara ¿Quién eres tú? La adrenalina Se nota ¿Quién es ese? Es que ese pescaíto es mierdero, de ahí del arroyo ¿Cómo? Ese pescaíto es mierdero de ahí del arroyo ¿Qué? ¿Estás segura? Claro, estoy segura, vas Ahí no me voy a ganar yo mi puesta Ese pescaíto es mierdero del arroyo Míralo bien Claro, lo estoy viendo, no lo ves Que es un pescaíto mierdero del arroyo, madre ¿Te va a salir bosquera? Dime para la cámara y dime quién es Última palabra Un pescaíto mierdero del arroyo Y me vas a decir que qué es eso No voy a saber yo si me levanto a las cuatro y media de la mañana a ver todo eso No creo Si tú no quieres plata, yo mejor me voy, hombre Ey, ven acá, ¿cómo así que te vas a ir? ¿Qué me vas a poner a hablar y no me vas a apagar? No me vas a apagar Relájate porque... Me hablas claro porque se me sube la adrenalina, loco Bueno, ya, yo te voy a dar algo, pero relájate No, relájate no Relájate no Relájate, relájate Relájate